de aquí soy de Quintana Roo el domingo por la tarde se vio al verdadero presidente obrador solo en la soledad del poder con tanto poder y no poder se le podría señalar como el solitario de palacio sin equipos, sin cercanos, sin tener en quien confiar porque tiene tanto poder como desconfianza en todas y todos para él nadie piensa, nadie sabe, nadie entiende lo que él piensa, entiende y sabe porque además no tiene la paciencia para escuchar, para explicar y mucho menos para enseñar fueron muchos años en campaña muchos años de aprender hasta volverse maestro en los caminos polvorientos de México hasta que le entregaron el poder, las circunstancias y la corrupción indignante y abusiva ofensiva por cínica pero que a él le dio la razón ante el pueblo ante los votantes ante los switchers que fueron los que definitivamente lo empoderaron creyendo en él, creyendo en su pureza en sus buenas intenciones creyendo que entregándole el poder a un puro lo demás se purificaría no ha sido así pero es además un puro que no entiende ni concibe los caminos torcidos del poder total es una república como la nuestra que contiene varios países en uno y que sus intereses son más grandes y poderosos que su amor por la patria lo que se alcanza a apreciar en cuanto al plan económico para enfrentar la crisis creada por el aislamiento cierre de negocios, desempleo y angustias de millones de mexicanos el país no tiene recursos y está buscando de dónde financiar los compromisos que hace se empeña en no contraer deuda cuando todos los países del mundo lo están haciendo para este fin único y recuperable si el esquema se arma Pemex está en una situación desesperada los 65 mil millones que anunció como recurso extra son apenas el 20% de sus pérdidas en 2019 crear 2 millones de empleos en 9 meses está en chino y cruzado con japonés aumentar los créditos a los burócratas es bueno pero es solo una parte del todo que es mucho en fin, mañana hablaremos de esto a detalle pero es increíble que sus bots no hayan salido a aplaudirle en las redes nadie del gabinete opinó fuerte y contundentemente mucho menos su movimiento que ya había enviado su postura y no coincidía con lo presentado en el plan los empresarios mucho menos ni Carlos Slim ni Salinas Pliego ni los gobernadores morenos ni Mario Delgado solo se vio en octubre el oportunismo de Ricardo Monreal quien se vio muy mal analizando el plan antes de que termine la solitaria ceremonia ojalá que a lo que le están apostando Obrador resulte cierto ya que parece que está haciendo tiempo para que exista una medicina y una vacuna en el mundo mientras da los mejorales por montones algo ha de saber porque tonto no es es una apuesta sumamente riesgosa pero así es él y no hay forma de cambiarlo